Ana Rosa Quintana ha querido dar hoy su opinión con respecto a la polémica de la supuesta infidelidad de Kiko Rivera a su mujer Irene Rosales. Una polémica que comenzó cuando varios testigos vieron a Kiko Rivera en compañía de una mujer en su retiro musical de Mata las Cañas. Una situación que ha hecho explotar a Irene Rosales que entraba ayer por teléfono en Sálvame, programa que está emperrado en romper matrimonios, explicando que no tiene por qué soportar este tipo de mentiras y sus hijas menos, explicando que su relación con Kiko está muy bien, aclarando que su relación con Anabel es casi de hermandad. Palabras que fueron analizadas hoy por Ana Rosa que ha llegado a decir que esta historia parece una película que no tiene ni pies ni cabeza y que le parece ridículo que dos personas no puedan hablar aún teniendo pareja. Un zasca entre líneas a Sálvame.